Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz. En esta ocasión veremos el QCompleter. Hacemos una aplicación QT Widgets y le ponemos de título QCompleter. Le damos en siguiente, siguiente, aquí seleccionamos QWidget, siguiente, siguiente, aquí seleccionamos QT6, siguiente, Finish. Empezamos poniendo el estilo fusión. Y entonces vamos a la interfaz gráfica, vamos a poner aquí una etiqueta y acá vamos a poner un LineEdit. Aquí vamos a poner nombre y este LineEdit se va a llamar TXTNombre. Vamos a poner un layout horizontal y hacemos la ventana de este tamaño, guardamos los cambios, venimos al punto H y aquí vamos a escribir class QCompleter. Ok. Y venimos acá y ponemos QCompleter, MCompleter. Ahora vamos al CPP, incluimos QCompleter. Y ponemos MCompleter, igual a NewQCompleter. Aquí este Completer va a tener las completions. Completions y this. Y al LineEdit, al TXTNombre, le ponemos el Completer. SetCompleter. Ok. Las completions es un QStringList. Completions. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, unos cuantos nombres de personas. Ana, Ana, Carlos, Luis, Pedro, Juan, Francisco, por ejemplo, Eliseo, Jesús, José, María. Y bueno, ya, con eso. Ejecutamos. Y aquí tenemos la aplicación. En cuanto escribimos algo... A ver, aquí nos tiene que aparecer... Aquí está. Tiene que ser mayúscula la A para que aparezca ya el... ¿Cómo se dice? La completación de lo que quiero escribir. Si escribo J, me aparece el de Juan, el Jesús y José. Es un completador, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si se le puede poner Case Insensitive. Aquí. Case Sensitive, aquí está. Le vamos a poner M, Completer, SetCaseSensitivity, QT, CaseInsensitive. Para que me acepte mayúscula y minúscula. Ok. Si escribo la A minúscula, ya me detecta la A mayúscula de Ana. Ok. Muy bien. Ese es el completador. Es para completar palabras en un Line Edit. De acuerdo, eso es todo. Nos veremos en la siguiente videoclase. Saludos.